Eh, ¿Qué? ¿Partida muerte? Mándale 10 Por mi mandale 10 No se que dicen ustedes Yo no tengo ningún problema, 10 minutos El mapa es grande, el mapa es grande Tu razón es chico Vete a grabar un partido hoy Maxi Uno, dos, tres partidos ¿Dos de coso? ¿De morón? Eh, no, uno de morón y dos de los más chiquititos Ay, ¿A quién representan los 10? Eh, buen camino, un club de babyfutbol ¿Salió un campeón hoy? Yo pensé que era todo La panza del que conmigo ¿Salió un campeón en uno de los partidos que filmé? ¿Qué hablo aquí? Un poco voy y cosas para joderme a mí Muy grande, es que es muy grande Ay Ahí te dejo una valla aspirina, ¿no? Todo Ahí está Ahí está Pires No sé por qué no les encontré сколько Entonces No sé por qué no les encontré aquí esto Cree a no ser mas malo JAJA Alexi xD que fue eso me estabamos manqueando al poder malo torneo de aqui en mapa Aiii si claro no salto en el mapa que venia No, porque venía... Sigiloso venía. Con el hack. Con el hack. Los a Raptor. La otra vez leí que banearon a muchos de eso. Y le sacaron plata y le sacaron plata hasta gente que no hacía nada pero le daban plata, viste? También se la sacaron. Está bien, boludo. Por eso. Creo que no me sacaron nada. No, a mí no me tocaron nada. Mira, 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 mira. Te tiro el cabrón. No sé, quedé flotando, boludo. Pensé que me iba a caer, boludo. Y quedé... No sé qué fue eso. De hecho, ya dije, me va a matar, me va a matar. Eh, no? No, no. No, no. ¿Qué dice? No, no, no. No se lo iba a matar. No. No se lo iba a matar. No, no me va a matar. No. Oh. No me va a matar. una bolsa de basura mierda, cuando me vas a tocar no maten sin mi tengo bueno puntería creo que en el Hunter mataba mas que aca el Hunter se mataba el Hunter se mataba el Hunter se mataba WTF salud gracias no a carga no papá esa bolada como volo Kevin salud parte 2 ah se murí quiero ponerme a la bronca quiero ponerme a la bronca v v v v v v v ¡Suscríbete al canal! 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 ESA Estoy sacado a 2 bajas del máximo Yo no mato a nadie Uiii El mapa siempre Me parece que era para dios No te llamo Que arma blanca Creo que no hay metralladora Nada, no? No, mira Psss Uy que buena No te llamo No te llamo No te llamo No te llamo Si nunca voy a intentar Me pegaste 2 No te llamo 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 Ya está, me morí Fijo cojo de puta Lo que voy a pegar con la ¿Con la concha? Con la concha Con la concha pero... ee, eso es un campo, debería la vida esa puerta pará, pará es que soy jason borgio, no? si nunca viste había más tres o qué le queda no es una mamiota, ya no fue ya, todo lo demás, puro contra ah, este guacintino ah, ¿viste? de guacintino No, es mi tipo de... Me escuchaba y había eso No me sorprende ¿Por qué le pegas patada? ¿Qué crees que te diga yo? Yo voy con un cuchillo, él va con una manopla, si no estoy mal Sabía que podía equivocarme Esa es letal, ¿eh? ¿Cómo era la francesista que te gusta bombing? Cuchillo es letal, ¿cómo era? Gracias, gracias Kevin Gracias Kevin por decirlo No, no te hagas la enojada, boludo, si te cansás de repetirlo siempre No se cree que todo va en el cielo, ¿no? No se cree que todo va en el cielo, ¿no? Había color de rosa, hermano, ¿no? A ver, nopalen un poco conmigo, toma, toma No, nada No, a ver, no va en el cielo No, no va en el cielo No, no va en el cielo No, que se fue a agarrar un kit médico, ¿no? Ahí tenes tu kit médico. ¿Por qué le pega al perro? Se le agarra con el perro, pobre. Te voy a borrar. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Pero matalo a él. ¿Qué tira? ¿Qué tira? No a vos digo, es yo a mí. ¿Pega al aire? Es que me da bronca, tu viejo le va a matar a mi hijo de puta. Objetivo fallido, atropella y mata a un enemigo con un auto. What?